Sí, nosotros la semana pasada recibimos un llamado puntualmente yo del señor Julio Borghesi, que sería el gerente de la empresa Aldic, el cual nos informa de que teníamos que desalojar este local donde hoy día trabaja sería la municipalidad y la municipalidad nos presta a nosotros, nos cede, como actividad del barrio a la vecinal para desarrollar todo tipo de actividades que desarrolla la vecinal hoy en día acá en el barrio Sería. Nosotros damos cursos, hacemos reuniones de comisión, utilizamos también para lo que es castraciones, que en realidad utiliza la municipalidad y nosotros siempre le brindamos colaboración de gente de la comisión a todo lo que es la castración que desarrolla la municipalidad. También tenemos, bueno, la municipalidad toma posición de este inmueble en el 2012, febrero 2012, y nosotros hace un año que estamos acá en este local. Fue, diríamos, tenemos la llave del local, que esto nos ha dado el secretario de Gobierno, Eduardo Bufarini, se ha hablado con José también, José Pedretti, el intendente, fui yo personalmente a hablar con ambos y ellos nos han cedido este espacio. Tenemos, como dije recién, la llave. Nosotros con eso tenemos uso del local, ingresamos las veces que queremos y generalmente atención al público la hacemos los sábados a la mañana, en conjunto que también está la municipalidad, y uno o dos días a la semana, en horario generalmente por la tarde. ¿Motivo del desalojo que le ha pedido este ALDI? Lo que ellos nos dicen es que se ha vendido todo esto, o sea que se ha vendido toda la esquina, y van a ser un, aparentemente, sí, algo gastronómico, tengo entendido. Como ustedes pueden ver, hay dos locales de este lado, un baño en el medio y dos locales del otro lado, los cuales ya están vacíos dos, el de la esquina todavía no, y el del otro extremo tampoco, y la municipalidad acá en el medio. Lo llamativo de todo esto es que ni siquiera la municipalidad está enterada. ¿No se le avisó a la municipalidad? No, 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 por lo menos no fue notificada. Fue notificada posterior a todo esto, así que están también ellos como nosotros, diríamos, preocupados, claro, por lo sucedido, por el fin de semana, el día en realidad que se inauguró la escuela, hemos venido con una escribana aquí, a certificar, digamos, todo lo que teníamos, porque tenemos miedo también de que nos entren y nos saquen las cosas. ¿Jurídicamente es factible que ustedes tengan que dejar el local? Y vamos a ver ahora cómo sigue esto, porque nosotros ahora hicimos la constatación con el escribano, porque nosotros tenemos posesión seria de esto, y la municipalidad fue cedida, esto fue, diríamos, cedido a la municipalidad, claro. Entonces, ellos tienen su espacio físico acá, como así también lo van a tener en el Tierra Sueños 3 cuando sea entregado, o sea, parte de todo lo que sería el combo que el desarrollador tiene que hacer, incluye, por ejemplo, que incluía la escuela, el dispensario, la comisaría, y todo ese tipo de cosas, dentro del Tierra Sueños 2 se le pidió, diríamos, un local, para que sea uso de la municipalidad. Nosotros seguimos acá, hasta tanto seamos debidamente notificados. ¿Por el municipio de la última vez? Exactamente, sí, sí, por eso el día que se hizo la constatación con el escribano, vino el secretario de gobierno también, que firmó el acta, hizo reconocimiento de las cosas, y también él hizo firma del acta que se hizo. Gracias por ver el video.